Ayudar, perdón, que me trabo, que parezco perro, digo gato, de gallo Claudio un poquito de agua. No mucho, eh, justo. Un poquito de agua. Vamos a dejar, bueno, pues que esta agua se reduzca, vamos a dejar que se forme en el fondo un jugo delicioso y en un segundo os presento mi muslamen de pollo putero. Me encanta lo del puterismo, me encanta lo de los muslámenes y todos estos tinglados. Me acuerdo cuando era crío, que cuando mi padre nos llevaba a ver a vida sola en coche, íbamos en el coche, súper chiquititos, y pasábamos delante de los puteches y veías la luz roja y como con una ilusión del copón, porque sabías que dentro había vicio y había fornicios. Y era maravilloso mirarte a tu padre con cara como de, joder, me voy a ir lupanar y tal, como que guay. A ver si algún día puedo entrar y tal, claro, como con ocho años con una ilusión del copón. Las luces rojas siempre me han gustado. Viva Rusia. Métela aquí la cámara, eh. ¿Ya veis el jugo? El agua, el pimiento suelta el jugo, en un segundo esto se evapora y nos comemos un muslámen de pollo putero del copón, joder. Y van las putas, que son unas campeonas, joder. Se ganan la vida como pueden, coño.